Oye ma, te hablo con el corazón Sorry si por emociones tomo decisiones Y aunque lo sueñe en ocasiones rompen corazones Es cierto Yo también lloré, yo también pasé por el desierto De no saber qué hacer Pero hay cosas que van primero y el amor viene y va Lo nuestro fue verdadero, no lo tomes a mal Hasta soy yo siendo sincero, siéndote real Todo lo que empieza algún día acaba Todo lo que es todo algún día es nada Aquí todo cambia, ¿qué esperabas? Todo lo que sube siempre va Todo lo que empieza algún día acaba Todo lo que es todo algún día es nada Aquí todo cambia, ¿qué esperabas? Todo lo que sube siempre va No le creas a nadie, no me creas a mí Solo crea el tiempo, él te va a decir El amor es idiota, el amor es así Quiero que te quieras, quiero que te quieras Aunque no me quieras Quiero que te pongas siempre de primera Quiero que de invierno pase a primavera Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que empieza algún día acaba Todo lo que es todo algún día es nada Aquí todo cambia, ¿qué esperabas? Todo lo que sube siempre va Todo lo que empieza algún día acaba Todo lo que es todo algún día es nada Aquí todo cambia, ¿qué esperabas? Todo lo que sube siempre va Gracias por ver el video.